¿Cómo recuerda usted aquel momento en que tomó la decisión de liderar el pueblo andaluz hacia ese camino de la autonomía? Yo arranqué en una pre-campaña prácticamente por los ayuntamientos de toda Andalucía y empecé a ver que la gente respondía a un esquema muy propio, muy singular y advertí inmediatamente que la gente sentía Andalucía como algo propio, que quería luchar por su dignidad que de algún modo estaba esperando que alguien recogiera su discurso y lo hiciera suyo de algún modo el pueblo andaluz me reconvierte a mí y yo me convierto de algún modo en su portavoz en el que recoge, armoniza y le da coherencia a un discurso que supone varias cosas al mismo tiempo es la lucha por la dignidad de nuestro pueblo, por la autoestima es la lucha porque nosotros podemos, no estamos condenados a tener que vivir un tracto histórico de su desarrollo de marginalidad y de miseria y que era cuestión, en definitiva, de voluntad de ponernos todos cogidos de la mano a avanzar y a ganar nuestro futuro ese es el momento que yo reconozco como propio en aquella lucha, en aquella aventura política ¿Qué le llevó a tomar una decisión tan arriesgada? porque yo creo que pertenezco a una generación de políticos en su momento que trabajábamos sin red no pensábamos en términos de que yo estoy en la política y voy a hacer una carrera política y de ese modo voy a estar sacando el dedo a ver por donde corre el viento y ir acomodándome nosotros nos marcábamos un objetivo que era el que al mismo tiempo nos indicaba el pueblo andaluz y sabíamos que aquello era un camino, que no era un camino fácil, sobre todo cuando tienes a un gobierno en contra en un momento determinado como fue el gobierno de la UCD y había que ponerse los machos, es decir, si esto no sale bien te vas y no pasa nada y si sale bien pues sigue el no jugar con red me parece que es uno de los elementos que explican el que no estuviéramos calculando el riesgo sino sabiendo que íbamos de la mano con un pueblo que quería a alguien que de algún modo lo liderara desde la política porque eran tiempos para gente valiente y para gente que entendía que en un momento de crisis la política es fundamental ¿Aprendió algo del pueblo andaluz en aquella campaña heroica del referéndum? Lo aprendí todo aprendí en primer lugar que no tenía nuestro pueblo una carga ideológica importante por si tenía un sentimiento de lo justo y de lo injusto y era un pueblo que tenía muy claro que era una comunidad con la que no se había trabajado en términos de equilibrio social, de justicia social y que de algún modo estaba como condenado era un pueblo como colonizado los terratenientes vivían en Madrid, tenían las fincas, muchos allí no las explotaban las empresas vivían en la marginalidad, los sindicatos tenían una serie de conflictos con la patronal, eran momentos muy muy complicados pero era también el momento para la política, no para los tecnócratas en momentos de crisis hacen falta políticos no gente que te venga técnicamente a ofrecer una panoplia de respuestas o de posibles soluciones era el momento de la movilización y de la recuperación de la dignidad sentirse personas y sentirse sujetos, protagonistas de un momento en el que por muy difícil que estén las cosas vale la pena luchar y vale la pena hacerlo de la mano ese yo creo que fue un elemento fundamental que a mí me hizo cambiar yo en definitiva lo que hice fue recoger lo que estaba en la calle mi discurso era el discurso de la gente claro que más articulado probablemente pero un discurso bastante simplificado yo no creo en los políticos que tienen una respuesta para todo creo que hay que centrarse en determinados parámetros e incidir en ellos, e insistir eso es lo que une, lo que dispersa es también la dispersión de las respuestas ¿Le sorprendió aquel sí mayoritario? yo lo veía crecer el sí, a cada momento, a cada instante lo veía crecer por días es decir, en aquella época la política era muy difícil que hubiera una plaza de toros con 20.000 personas llenas o un estadio eran manifestaciones multitudinarias recuerdo en Granada, en Huelva, en Sevilla, en Mánaga, en Jaén, en Cádiz es decir, en todas las provincias andaluzas había una respuesta creciente y además con gente de diferentes generaciones no eran solo los jóvenes que habían hecho suyo la seña de identidad de nuestro pueblo era gente mayor, era gente incluso anciano eran gente, los padres iban con sus niños era un bloque, era un pueblo que se había movilizado por la recuperación de su dignidad y por decir algo, que yo ya dije en aquel día y que hizo fama como frase que no queríamos ser más que nadie pero tampoco menos que nadie eso fue, yo creo, el elemento más aglutinador del referéndum de aquel 28 de febrero ¿Recuerda las primeras llamadas de Madrid? Claro que sí, claro que sí eran otros tiempos también ahora a los presidentes de una comunidad autónoma pues se les respeta y prácticamente se pueden plantar y decir esto no en mi época hacerlo era una política de alto riesgo porque había muchos que no han sabido nunca distinguir y todavía los hay que no saben distinguir entre lo que es la disciplina la disciplina y la lealtad yo he estado siempre con las lealtades soy un hombre de lealtad al partido socialista pero no soy el hombre que entiende que la disciplina cuartelera de un grupo o de una serie de personas pueden marcar el partido nunca puede suplantar el liderazgo nunca cuando lo hace es para perder ti mismo pues le faltan pues Gracias.